Esta noche en Deporte Base hablamos con Pachi Puñal, capitán de Osasuna. Nos cuenta cómo ha vivido los más de 30 años que lleva en el fútbol y dará consejos para quienes hoy empiezan a practicar este deporte. También nos acercaremos hasta la Agrupación Deportiva de la Chantrea para conocer más de cerca cómo trabaja su sección de patinaje de velocidad. Además hablaremos con el presidente de la Federación Navarra de Patinaje que nos explicará cuál es la situación de este deporte en la comunidad foral. Y como siempre os daremos las citas más importantes de cara al fin de semana. Todo esto a partir de ahora en Deporte Base. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más a una nueva edición de Deporte Base aquí en Navarra Televisión. Tiempo a partir de este momento para acercarnos a esos deportes que practican los más pequeños y las más pequeñas de la casa. Arrancamos hoy hablando de patinaje de velocidad. Nos hemos acercado hasta la chantrea para ver cómo trabaja la disciplina esta entidad de Pamplona. El patinaje de velocidad es una de las modalidades de más rápido desarrollo en el patinaje competitivo mundial. Las oportunidades que ofrece a los deportistas para superarse son muchas y eso engancha. Hoy nos acercamos a la chantrea para conocer de cerca la cantera que se inicia y perfecciona en esta modalidad deportiva. En total tenemos unas 90 fichas, desde los pequeños que andan desde los 5 años hasta los adultos 25-30. Este deporte demanda una alta preparación física y mental, aporta cualidades aeróbicas y anaeróbicas, combina habilidad, fuerza y resistencia. Pero primero es importante saber mantenerse con los patines. Se empieza normalmente en verano, se hacen unos cursillos de verano para enseñarles a patinar la base, para que se sostengan de pie y no se caigan. Y luego a partir del verano se les recolecta para hacer el curso, el curso escolar. Y se les va enseñando todo tipo de ejercicios para que vayan teniendo un control del patín y cada vez vayan mejorando, vayan yendo más rápido. Lo más importante es aprender a patinar. La forma más fácil de aprender a patinar es en una pista plana. Por eso, como veis, aquí se hacen ejercicios en plano para coger destreza con el patín, dominar el patín, ser capaces de ir a un pie, a dos pies, hacer ese saltar, caerse incluso. Y conforme van cogiendo destreza, conforme van cogiendo velocidad, ya se les hace circuitos más grandes y hasta que salen a la pista, que ya veis que tiene peralte, que es más difícil, ya hay que inclinar el cuerpo y van pasando poco a poco, normalmente por categorías, cada vez a más. Desde la Unión Deportiva Chantrea están contentos con el número de patinadores y participan en diferentes competiciones, tanto en Navarra como con las comunidades limítrofes. La verdad es que hay chavales que están despuntando a nivel nacional, incluso en campeonatos de España, copas de España. Tenemos un crío que se ha quedado su campeón de España y haciendo gente, puestos entre los diez primeros a nivel nacional. Para mí, cuanto más críos, más cantera. Ahora mismo tenemos en Senior un campeón del mundo que empezó como los chavales, con cinco o seis años y con él a la vez empezaron un montón de gente que va dejando. Entonces, cuanto más cantera hay, cuanto más críos hay, más fácil que lleguen campeones. Iván tiene diez años y lleva casi la mitad de su vida sobre unos patines. Mireia tiene doce. Ambos pertenecen al equipo de la chantrea. Me pareció divertido. Fuerza, velocidad y esfuerzo. Fue llegar a lo más alto. Un amigo mío lo practicaba antes que yo y me propuso venir a probarlo. Me gustó, entonces seguí. Lo primero fue sostenerme sobre los patines y luego fue evolucionando hasta aprender la postura básica del patinaje y de ahí, pues luego a cruzar en las curvas para correr más. De este equipo han surgido varios campeones mundiales y europeos en esta disciplina deportiva. ¿Quién sabe si alguno de estos jóvenes será una estrella en el futuro? Pues ahí estaba la Sociedad Deportiva de la Chantrea y su sección de patinaje de velocidad. Vamos a conocer a continuación cuál es la salud de este deporte aquí en Navarra. Lo vamos a hacer de la mano del presidente de la Federación Navarra de Patinar. Soy Pello y Lundain, presidente de la Federación Navarra de Patinaje. Nosotros empezamos hace 56 años, 56 años, o sea, desde que está la Federación. Y siempre la velocidad con el hockey han sido lo más importante. Luego se incorporó el patinaje artístico, que también estamos a un nivel bastante bien en España. Pero el patinaje de velocidad ha tenido unos frutos desde el principio, porque estuvieron los famosos hermanos Asenjo, hubo patinadores que estuvieron en la selección, que consiguieron medallas en los europeos y mundiales. Y luego hemos tenido dos campeonas del mundo, Aracelo Hilarrea y Adurne Elcano, también sus campeones del mundo, los hermanos Lamberto. Bueno, campeones de Europa, bastante gente hemos tenido. Y ahora ya te digo que ahora lo más importante que tenemos es que tenemos el campeón del mundo y pensamos que por mucho tiempo, porque es el más veloz de todo el planeta en patinaje. De las tres especialidades que tenemos, el patinaje de velocidad es la más fuerte. Y además a nivel nacional e internacional estamos considerados los mejores de España. Y a nivel de Navarra tenemos 500 fichas, 500 fichas desde Minis, Benjamín, Alevín, Infantil, Juvenil, Junior y Senior. Y ahora se están incorporando a muchos másteres, patinadores ya de 30, 40, 50 años. Ha habido un proceso de revolución, la gente vuelve de los que patinaban anteriormente. Y en la base estamos muy bien porque cerca de 300, 350 tenemos desde Alevín, desde Minis, Alevín. La base pues está muy potenciada por los clubes que tenemos, clubes importantes como Chantrea, muy importantes como Amaya, Lagunac, luego están escuelas deportivas que se han constituido como clubes, que son de Gazte Berriad, de Sacana, de la zona Sacana, de Ardoi, de Cizur. Y entonces la base la tenemos muy fuerte y va subiendo a unos niveles que luego vamos a campeonatos de España, a niveles nacionales, Liga Nacional de Clubes. Y estamos bien, creo que los mejores en este momento de España. A nivel de juvenil, de Junior y Senior, tenemos que darnos cuenta que tenemos un campeón del mundo y récord del mundo, Joseba Fernández, es además, yo pienso que lo harán el mejor deportista de Navarra este año porque ha sido campeón del mundo y subcampeón del mundo en las pruebas de 200 metros contra el gol y 300 metros contra el gol. Tenemos lo mejor del mundo porque en Italia igual tienen 5 pistas cubiertas, en Pamplona y en Navarra tenemos 4 pistas cubiertas. O sea que nosotros en cuanto a instalaciones y pista y todo esto somos, vamos, estamos por encima de nadie, en España por encima. Y luego ellos están mucho por Italia y tal, y por los sitios y muy pocas pistas cubiertas. Nosotros sí que las tenemos. Y luego, sabes, esto es circuito, esto es pista. Luego tenemos el circuito, el circuito se hace en la calle, con, vamos, se puede decir que es una carretera, etcétera, etcétera. Y ahora se están llevando mucho los maratones, los maratones, porque se ha incorporado mucha gente mayor, mayor quiero decir, de 30 años para adelante. Y entonces los maratones, las carreras largas, pues se están haciendo muy fuerte. Estamos la primera. Nosotros estamos por delante de Asturias, que ha subido mucho el nivel de Asturias. Luego también estamos por nivel de Madrid. Madrid tuvo un bajonazo muy grande en velocidad, pero ahora otra vez se está subiendo. Y de Galicia, bueno, yo creo que estamos en la primera, en número de títulos conseguidos de los campeonatos de España de todas las categorías, casi doblamos al segundo que es Asturias. En Alevines se han quedado casi todos, bueno, casi todos, en todas las pruebas campeones de España el año pasado. En infantiles también tenemos campeones de España. En juveniles también. Junior y senior también tenemos. O sea que el nivel es importante, sobre todo en la base, porque vamos con muchos patinadores, sobre todo en las pruebas nacionales y pruebas de aquí, que se hacen muchas, porque en Navarra no hay sábado o domingo que no tengamos pruebas en patinaje de velocidad. Y vamos por ahí, salimos sobre todo a Asturias, algo en las carreras de Euskadi, en Zaragoza y nuestros patinadores están a nivel muy alto, sí. El patinaje de velocidad, ya lo han escuchado de boca del presidente de la Federación Navarra de Patinaje junto con el hockey patines, una de las disciplinas más destacadas dentro de la Federación. Hablamos de más cosas, en concreto del crack de la semana. Ya sabéis que aquí en Deporte de Baseo os acercamos cada semana a un deportista o una deportista que destaca en una determinada disciplina. En esta ocasión nos hemos querido centrar en el baloncesto y en una chica que lleva practicando este deporte durante, ojo, nueve años y solo tiene dieciséis. No todo el éxito en el deporte viene a través de títulos. Una copa es importante, es cierto, pero también el compromiso, la constancia y el esfuerzo deben verse premiados. María Ardanaz tiene dieciséis años y lleva nueve jugando al baloncesto. Empecé de pequeña a mi colegio y cuando se fue el equipo, pues vine aquí, me llamaron unas amigas y me quedé. La afición le vino desde muy pequeña. Desde pequeña siempre me ha interesado el baloncesto, con mis hermanos que tengo más mayores, siempre han jugado al baloncesto y yo de pequeña siempre he ido con ellos a los entrenamientos y alguna vez jugaba con su equipo, en plan de broma y así, y me gustó y me apunté. Así fue como comenzó. Pronto descubrió que era lo que más le gustaba, aquello que le motivó a quedarse en este deporte. Que haces muchos amigos y sobre todo ahora que somos más mayores, pues disciplina y organizar la cabeza, esas cosas, no sé. Cuando se comienza a practicar un deporte a una edad temprana, lo que más llama son las ganas de pasarlo bien. Cuando uno se va haciendo mayor, entran en liza otras cosas. María lo ha ido viendo con el paso de los años. Es importante venir a entrenar para aprender y yo qué sé, te ayuda a estar más despierta. Ella ya tiene unos cuantos años de experiencia y basta hablar tan solo un poco con ella para ver que el compromiso sigue presente nueve años después. Ahora es distinto. Antes yo creo que jugabas más por diversión, por, no sé, te llamaba la atención entonces jugabas. Y ahora es más como, sí que también te diviertes, ¿no? Pero es ya más algo como un compromiso más venir a entrenar y aparte de divertirte, pues también pensar en lo que haces. Igual te viene bien para la vida, no sé. También tiene claro que... Es importante hacer deporte, no solo este, sino cualquier deporte, pero yo creo que sí. Y va nueve años practicando básquet. Desde aquí le deseamos que sean muchos más. María Ardanaz, sin duda, una crack del baloncesto. Nueve años que se dice pronto practicando este deporte. Vamos con más cosas. Os ofrecemos a continuación una entrevista en exclusiva que le hemos hecho al capitán de Osasuna, Pache Puñal. No os la perdáis porque habla de toda su trayectoria en el mundo del fútbol. Más de 30 años y además da consejos a los más pequeños que acaban de comenzar en el mundo del fútbol. Bueno, pues la recuerdo como una etapa bonita, muy bonita y bueno, sobre todo pues con la naturalidad de que empiezan los chicos a jugar al fútbol. Que nadie se piense que nosotros, la gente que estamos aquí, hemos sido fenómenos desde niños, ni mucho menos. Nosotros pues éramos los típicos chavales, estábamos en el patio y nos divertíamos y bueno, y acababan las clases por la tarde. Y en el equipo del colegio, pues allí jugaba al fútbol y pasaba el rato, disfrutaba, me divertía, me entretenía y poco más. De momento en esos inicios, sin visos de mucho más, más que de divertirte y de procurar pasar un rato agradable. En los pueblos también ha cambiado mucho la cosa, yo llegaba a la tarde del colegio y me juntaba con los amigos en el pueblo, dejaba la carpeta por allá y luego volvía a las ocho, ocho y media, nueve, a casa, sudando y sin los libros. Hasta que yo llegué al Promesas, pues poco más o menos, fue todo más o menos normal, llevan pasando los años, iba saltando categorías y luego pues bueno, cuando llegué al Promesas fue cuando me dieron la salida. Me dijeron que no contaban conmigo, entonces pues bueno, pues como cualquier persona de aquí, yo empecé a jugar en tercera división, me puse a trabajar, o sea, yo tenía que continuar con mi futuro. Yo jugué un año, de aquí fui cedido a Loverena, de Loverena fui a Legues, estuve temporada y media en Legues y bueno, pues como digo, esos tres años estuve trabajando en la Lucas Girling, había que ganarse un poco el pan. Y luego pues volví otra vez con el Promesas, con Enrique Martín y luego ya fue todo un poco más rodado, ya empecé en el primer equipo, hasta que no contaron conmigo el primer equipo, tuve que marcharme a Leganés temporada y media y bueno, después ya volví y he tenido la suerte de estar muchos años seguidos aquí en Pamplona, en el equipo de mi tierra, que no suele ser lo habitual. Yo estudié en los salesianos en Pamplona y pues ahí empecé a jugar con la gente de mi clase a futbito, que bueno, pues ahí se jugaba tres años a futbito y luego pasabas a campo. Entonces, bueno, pues yo con el equipo que iba estuve los tres años jugando a futbito y luego pues el siguiente año con el equipo que yo había ido, yo era un poco más joven que ellos, entonces ellos ya pasaban a campo y yo quería pasar con ellos a campo, pero bueno, en el colegio querían que yo siguiese jugando a futbito. Entonces cambié de equipo y bueno, ya vine a Osasuna y ya pues eso, el primer año de campo, entonces no había fútbol 7, entonces pasábamos directamente a estos campos que nos hacían enormes, con nueve, diez años, pues un campo de esos tan grande se hace enorme y bueno, luego ya de ahí pues he ido pasando un poco todas las categorías hasta llegar aquí. A los críos con esa edad hay que, pienso que cuantas menos cosas se les diga mejor, hay que pensar en que disfruten, que se diviertan y que bueno, que el pensar con ocho o nueve años en ser profesional y vivir del fútbol, pues bueno, pues es muy bonito y bueno, y se puede llegar, no es un imposible, pero que es complicadísimo, hace falta, muchísima gente juega al fútbol y bueno, de esa muchísima gente, pues con cuentagotas, pues algunos tenemos la fortuna de llegar a ser profesionales, pero bueno, que piensen los chicos en disfrutar y los padres y la gente cercana, que procuren no estar demasiado, sí que lo sigan, que les animen y que procuren centrarse cuando estén en las actividades que estén, igual que estén en el fútbol, que en el estudio, hay que procurar centrarse y cuando estén en un entrenamiento procurar estar lo menos distraído posible y hacer caso a los entrenadores y demás, pero el estar ahí fuera todo el día diciendo cosas y consejos y tal, no suele ser buen síntoma. Tener la cultura del deporte metida en la cabeza es importante, yo por ejemplo, yo no entendería una vida sin deporte, yo cuando termine el fútbol a veces te da envidia, gente que ves corriendo por ahí por la calle o con las bicicletas o con tal, o sea, cuando llegue ese momento tendremos la, yo espero el poder disfrutar de otros deportes, además de lo que he disfrutado con el fútbol, pues el poder probar otras cosas y de hecho, pues bueno, yo de joven sí que he probado varios deportes, yo jugaba pelota, yo hacía karate, hasta que llega el momento que ya te decides un poco por uno, pero yo sí que he probado en varios deportes. Es difícil decir con una cosa, pero a mí el fútbol, como dices, a mí me ha dado mucho, mucho, mucho. Para mí Osasuna ha sido una familia, ha sido una educación, ha sido trabajo, me ha enseñado a trabajar en equipo, a pelear por las cosas, a pelear en grupo por cosas y luego, pues bueno, sobre todo la manera de entrenador tras entrenador, me ha enseñado la manera de sobrevivir en esto, de pelear, de buscarte un camino, de tener un objetivo, o sea, para mí ha sido mucho, quizá si tendría que decirte una cosa, pues es eso, el buscar un objetivo y pelearlo y una vez que lo encuentras, el saber defenderlo y que no te lo arrebaten fácil. Obstáculos ha habido, con lo que he contado, toda la trayectoria mía, pues bueno, no ha venido todo súper rodado, entonces pues bueno, ha habido obstáculos, pero bueno, de todos hemos salido y hemos sabido sobreponernos. Pache y Puñal, leyenda viva del mundo del fútbol, 30 años o más de 30 años dedicados a este deporte. Hablamos ahora de los Juegos Deportivos de Navarra, a continuación les ofrecemos un extracto de lo más destacado que se pudo vivir el pasado fin de semana en estos Juegos aquí en la Comunidad Foral. El club badminton Estella fue el organizador el pasado fin de semana de las dos jornadas de Liga Disputadas. Los estelleses que partían situados en la undécima posición de la tabla, tenían la obligación de ganar un encuentro como mínimo de los tres que se disputaban para eludir el playoff de descenso, algo que finalmente se produjo. Esta es la octava temporada en la que los estelleses se quedan fuera de la lucha por el título, pero con la permanencia en el bolsillo. En Balonmano también hubo competición durante el fin de semana. En esta ocasión nos centramos en la categoría Levín femenina, donde el Malkaitz B cayó en casa ante la Tarrabia B por 4 goles a 12. Otros resultados que nos dejaron la jornada fueron Oberana 7, Mendillorri 9, Bactango 10, Loyola A6 y Lagunac 12, Aldezar 4. En Baloncesto y en primera categoría cadete masculino, Génesis Tudela se impuso al Navarro Villoslada por 49 a 39. En la misma categoría, 25 Aniversario Ardoi se impuso al Oncineda por 42 a 21 y la Rahona A a Laranguren multibasquetá por 60 a 32. Y finalizamos hablando de pelota. El frontón a escatas 1 a 2 de Burlada acogió la segunda jornada de la liga de pelota a mano parejas en categoría Benjamín III. En ella, Eraso se impuso a Zugarralde B por 18 tantos a 14. Y no abandonamos estos juegos. A continuación van las citas más destacadas de cara a este fin de semana en lo que a Juegos Deportivos de Navarra se refiere. Atletismo, Natación o Karate son algunas de las disciplinas deportivas en las que reparamos para este fin de semana. Comenzamos el repaso a la agenda mencionando una cita con el atletismo el 2 de febrero. El Estadio La Ravide de Pamplona es el escenario escogido donde se celebrará la primera jornada de Juegos Deportivos de Navarra en categoría cadete y juvenil. Y para el domingo 3 de febrero podemos participar en el Campeonato Navarro de Cross Largo en el Paseo de los Llanos de Estella. Más actividades, en este caso Judo. El sábado por la mañana a partir de las 10 y media se celebrarán los entrenamientos de las Selecciones Infantil y Cadete en La Ravide. Para el domingo tenemos una doble cita con el Karate. A partir de las 10 en el Polideportivo de Barañain comenzará el Campeonato Infantil Pre-Kumite y el Juvenil de Kumite. Y a partir de las 12 el Campeonato Navarro Absoluto. Terminamos con natación. El Centro Recreativo Galvenzú acoge el domingo a partir de las 10 y media una jornada de control alevín. Pues como siempre decimos en Deporte Base, espero que hayáis cogido lápiz y papel y hayáis tomado buena nota de esas citas para este fin de semana. Seguimos con más citas, en este caso las del Deporte de Élite. También hay competiciones este fin de semana. Ahí va lo más destacado. Arrancamos el repaso a la agenda deportiva del fin de semana referente a los equipos de categoría superior. Comenzamos con Osasuna que será protagonista el sábado. Los rojillos se enfrentan al Celta de Vigo en el Reino de Navarra. Como siempre una nueva final donde los de Mendilibar intentarán que los tres puntos se queden en casa. El choque dará comienzo a las 4 de la tarde. Si hablamos de pelota, Cestoa, Ibiazabal, Bilbao y Pamplona serán las sedes de la séptima jornada de la Liguilla del Campeonato de Parejas. La ronda se abre el viernes en el frontón Gurusteaga con el partido entre Olaizola, segundo Zabala contra Reche y Beguino. El sábado González y Zubieta se verán las caras con Benguechea, sexto Iberoiz en el Igarondo. Y la bombonera Pamplonesa acoge el Irufo Zabaleta contra Jaunarena y Barriola. La jornada se cierra el domingo en el frontón Vizcaya con el enfrentamiento de Pipín y Merino ante Verasaluce, Octavo y Alviso. Por su parte, el Elbete Anaitasuna se enfrenta en casa el sábado al Barcelona a partir de las 7 de la tarde. Se acabó la mini pretemporada en la Sobal. Después de que los hispanos lograran el Mundial, la Liga retorna a un primer plano tras un parón de más de un mes. También está bien coger un poquito de aire en medio de esta cosa tan complicada como en la Liga Sobal. La competición está a la vuelta de la esquina. Los del barrio de San Juan retornan con un complicado calendario. El comienzo de la segunda vuelta es arduo ya que los navarros se enfrentan a los grandes de la Liga Sobal. En la primera vuelta no pudieron puntuar en las cinco primeras jornadas. Nosotros nos hemos marcado como objetivo para este inicio el coger algunos puntos que la primera vuelta no pudimos coger ante los grandes. No pudimos puntuar a pesar de hacer partidos serios, con mejor o peor o mejor acierto. Pero serios ante Barcelona, Atlético Madrid, León, Logroño. No pudimos sacar ningún punto y sí que nos gustaría este inicio, intentar dar la sorpresa en alguno de ellos. A por todas, con mucho que ganar y poco que perder, el Beti Netasuna recibe a un FC Barcelona plagado de campeones del mundo. Líder sólido de la Liga, los culés son netamente superiores y bien los locales intentarán hacer valer el apoyo de los aficionados que llenarán la catedral. Y la jornada 23 de segunda B nos propone diferentes citas en las que algunos de los protagonistas serán equipos navarros. Osasuna B viajará a Lezama, donde se la juega el sábado a partir de las cinco contra el Atlético. Ya el domingo, el Tudelano se enfrenta a la Real Sociedad B a las 12 menos cuarto en el Elola. Y por su parte, la Peña Sport viajará a Zaragoza, donde juega a las cuatro y media de la tarde. Se cierra la jornada con el Izarra, que disputará su partido correspondiente en Mercatondo a las cinco contra el Eibar. Pues con los deportes de élite llegamos al final del programa. Espero que hayáis disfrutado. Regresamos dentro de siete días con más Deporte Base aquí en Navarra Televisión. Ya lo sabéis, sin base no hay deporte. Adiós. Adiós. Gracias.